¡Muy buenas, héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico porque hoy estamos en Minecraft y hoy estamos con Mortis. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bunker vs Bunker en el canal de dejar el mejor canal de Minecraft, de Fortnite, de cualquier juego, de YouTube. ¡Toma ya! O sea, que has insinuado que es hasta mejor que tu canal y todo, Mortis, bro. Mira, ahí se hace... ahí como si no ha dicho nada. En fin, chicos, hoy vamos a hacer la base más secreta del mundo. Así que, Mortis, ¿estás preparado para hacer una ultra base secreta, compañero? Porque yo estoy ultra listo y traigo una idea en mente ultra épica, compañero. Así que, ¿estás preparado? Pues, por desgracia, sí. ¡Pues empezamos! ¡Let's go, chicos! Mi idea va a ser una idea bastante sencilla, la verdad. No nos va a complicar mucho. ¿Qué hay que hacer? Pues, ¡una base secreta! ¿Acaso no me atiendes? Vale, 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 vale. ¡Pinche Mortis! Vale, compañeros. ¿Qué hay que hacer? ¿Me lo estás preguntando de verdad? Sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Una base secreta. Vale, 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 vale. Un momento, dale, una cosa. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¡Pero de verdad! Ok, chicos, pues ya hemos encontrado el mejor sitio para comenzar a hacer nuestra gran base secreta. Y creo que es, sin duda, este. Así que, ¡vamos a comenzar! Y tengo una idea acá, bro, que de verdad... A ver si eres capaz de luego encontrar mi base secreta, ¿eh? Lo veo... Yo creo que tú, la mía, no la vas a encontrar en la vida. ¿Estás seguro? No sabría yo qué decirte, ¿eh, bro? No sé qué decirte. Está ahí, ¿eh? Vale, colocamos esto así, chicos. Y fijaos, porque he descubierto... Ya sabéis que en algunos anteriores vídeos he tratado de hacer siempre esta base secreta. Y si que era un poco, pues se sabía que estaba, ¿sabes? Pero ahora es imposible. ¡Imposible, chicos! Totalmente imposible. Así que vamos a colocarlo todo por aquí. ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad, tío! O sea, de verdad, es hermosa, ¿eh? Como está quedando. Vale, esto así. Ya está. O sea, ya tenemos la entrada más... Ah, oh, ah... Espérate, ¿cómo salgo yo de aquí? ¡¿Cómo salgo yo de aquí?! ¡No voy a pensar en eso! Vale, ahora ya sí que se puede salir por ahí tranquilamente. Lo único malo, chicos, es que vamos a tener que abrir un poquito por acá debajo, ¿vale? Así abrimos un poquito, pero no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta de que nuestra base secreta está aquí, compañero. ¿Tú qué idea tienes, compañero? Que te veo por ahí un poco moviéndote tranquilamente. A ver, es una cosa que vi hace mucho tiempo y la vi en una peli. ¿En una peli? Ojo, eh, compañero, que puede ser aquí un búnker de los mejores que hayamos visto nunca, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo, compañero. Puede ser, puede ser, puede ser. A ver con qué nos sorprende el señorito Mortis, ¿vale? Colocamos esto así. Y ahora nos faltaría colocar algo aquí para que no sea tan, evidentemente, cantoso. Es que si no es un poco... Es un poco indiscreto. Dejémoslo ahí, ¿vale? Así, chicos, queda perfecto. Por fuera, pues yo creo que nadie es capaz de sospechar absolutamente... Es que nadie puede sospechar nada de este... ¡Uf, chaval! Nadie puede sospechar nada de nada. ¡Qué locurote, tío! ¡Es hermoso! O sea, literalmente creo que es de las mejores que voy a crear en toda mi vida, ¿sabes? Así que vamos a venirnos ya por aquí, chicos. Y ahora ya comienza la odisea hacia abajo, ¿vale? Y hacia abajo, pues evidentemente, tenemos que construir una zona, pues que sea un tanto segura, chicos. Así que para ello vamos a utilizar estas escaleras que me gustan muchísimo los tonos que dan. Y creo que pueden quedar ultra chulas, compañeros. Uy, que no quiero abrir esto, ¿no? Por favor, no, por favor, no, por favor. Vale, colocamos esto así. Y ahora voy a colocar un tono. Mira, lo voy a colocar... Esto me puede gustar. Fíjate, nunca lo hemos utilizado y queda... Queda bastante hermoso. ¿Tú cómo lo llevas, tío? Yo te he hecho una cosa, pero no me ha gustado y estoy a ver si la cambio. ¡Oh, vaya hombre, vaya hombre! Eso es lo peor. Cuando haces algo y de repente no te gusta y dices, venga hombre, a volver a construir. ¡Qué pereza, tío! Vale, más o menos queda algo tal que así, chicos. Y ahora, digamos que la zona va a ir hacia allá, ¿vale? Es decir, esto va a ser como una especie de acceso, ¿vale? Simplemente va a ser el acceso, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo que viene a ser la zona de apertura, chicos. Evidentemente tiene que abrirse esto de una manera, pues... Pues una buena manera, ¿no? Entonces, vamos a abrir esto así, perfecto. Y hoy, chicos, además me he propuesto no utilizar los materiales que utilizo siempre. Porque es que siempre, siempre, siempre utilizo iron en mis construcciones. Y pues hoy no me apetece tanto. Que en verdad a lo mejor me he venido muy arriba porque tampoco hay muchas otras cosas que queden guay. Pero creo que puede quedar interesante utilizar un poquito otros materiales. Y de hecho, este material de aquí, vamos a ver si podemos cambiarlo. Me va a tocar romperlo todo, vaya hombre. Vamos a colocar esto así, esto así. Y ahora, para que esto sea más pinta de entrada, pues así queda perfecto. Así que así está más que perfecto. Tendríamos ya una entrada más que preciosa, compañero. Yo creo que... Que hoy tengo bastantes de ganar, ¿eh? Compá, te aviso desde ya, bro. Yo creo que no, ¿eh? ¿Te estás seguro? No sé yo, ¿eh? Yo creo que sí. No sabría yo... Yo lo que estoy diciendo mola muchísimo. ¿Tanto mola, tío? Quiero verlo ya, ¿eh? Estoy ya tenso para verlo, compañero. Vale, vale. Vamos a hacer set 5, 2.1. Esto va a ser como el techo. Y va a tener una forma un tanto así para que parezca más como una viga, ¿vale, chicos? Para que parezca como muros de carga. Que quede muy realista, chicos. Y creo que eso puede quedar bastante chulo. Y, chicos, quedaría un espacio tal que así. Yo creo que queda bastante chulo. Y diréis algunos, oye, Dagar. Pero esto no es como muy inseguro. A ver, al final, esto no deja de ser, chicos, una base secreta. No es un búnker. Esto viene a ser, pues, un sitio donde te vienes a esconder. A lo mejor durante una temporada porque te está buscando alguien. ¿Sabes? Aunque no sé quién te va a buscar aquí en Minecraft. Pero, bueno, por si acaso, nosotros nos escondemos aquí de una manera correcta. Y creo que las paredes las voy a colocar... ¿Me atrevo a decir de cobblestone? ¿La cobblestone puede quedar bien? A lo mejor, sí. Queda chula, ¿eh? Queda bastante chula. Vale, compañero. ¿Tú de qué material lo estás haciendo, amigo? Señor Voltis. Yo estoy centrado más en que esté escondido a que esté... ¿Cómo decirlo? A que esté, digamos, tan bonito, ¿no? Digamos. O sea, que sea todo más secreto a que sea bonito. Vale. Yo creo que lo he hecho más, evidentemente... A ver, lo mío también es bastante más escondido. Pero, claro, o sea, es lo que os estoy diciendo, chicos. Hoy no es un búnker, ¿vale? Hoy tocaba hacer algo bastante más chulo, ¿vale? Algo más distinto, sobre todo. Me apetece hacer algo distinto. Y vamos a colocar esto por aquí. Perfecto. Mira, una camita. Porque siempre tiene que haber una camita en esta especie de refugios. Y ahora aquí vamos a colocar la puerta. Digamos que esta zona sería como tal que así. Con una cama para, pues eso, poderse esconder rápidamente. Y también vamos a colocar aquí donde la cama. Vamos a ver si podemos colocar alguna otra cosita, pues, que pueda quedar chula. Digamos que vamos a colocar, pues, la típica mesa de noche, ¿sabes? La típica mesilla de cama. Que puede quedar bien. Sí, bueno. No queda de lo mejor porque queda como muy pequeño. Pero ya os digo que es mejor que sea pequeño a que sea grande y te encuentren. Dime. ¿Qué pasa? Que ha explotado por ahí. Eh, esto es todo como los mineros. Ah, vale, sí. Con un tío controlando las explosiones. Como llegues a tocar mi base secreta. Que no. Te revienes. Vale, voy a colocar más cositas. ¿Qué estás buscando, compañero? ¿Cómo sería un búnker milenario? ¿Un búnker milenario? Pues no lo sabría, ¿eh? ¿Tiene que durar miles de años? ¿Cómo sería eso? Pues no lo sé, compañero. Si veo muchos likes en este vídeo y sé que todo el mundo se suscribe. ¿Queréis que haga un búnker que tenga miles de años, chicos? Al el próximo vídeo. Decídmelo todos porque, oye, podría ser un vídeo bastante chulo, chicos. ¿Vale? Vas a colocar aquí. Un vídeo milenario. Un vídeo milenario, compañero. Como el halcón milenario. ¿Vale? Vamos a colocar aquí esto. Y no sé qué más puedo colocar. No, 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 no. Luke, yo soy tu padre. No, por favor, no. ¿Vale? Voy a colocar aquí. Mira, este es chiste, este es chiste. Uh, qué bonito queda. Jabón. Y vamos a colocar también aquí el retrete, chicos. Idris, Dagar. El retrete aquí sin puertar y nada. Bueno, vale. Que sé que nos gusta ahí hacer vuestras necesidades a pleno luz del día. Pues mira, ya está. Lo cerramos aquí, compañero. ¿Qué haréis esto aquí? Oye, yo creo que esto va a ser como una especie de cocina. Aunque digáis alguno, no, Dagar, esto es una mesa de... Es una cocina, ¿vale? O sea, nadie me puede decir lo contrario. Si mi imaginación lo dice, pues es así, compañeros. Y aquí vamos a colocar... A ver, voy a colocar... A ver quién puedo colocar. Vamos a colocar algún bichejo. No, es que no me gusta ninguno, chicos. Pues vamos a colocar algún cubo de Rubik para quien se aburra, digamos, aquí de mientras. Pues que pueda construir algo y hacer algo entretenido, compañero. Yo la verdad que los cubos de Rubik me pasa algo muy lamentable. Y es que antes lo resolvía como en 30 segundos. Y el otro día se me olvidó cómo resolverlo. Literalmente, tío. No sabes la frustración que me proporcionó eso, ¿eh? Como yo, le quito las pegatinas y ya está. Ahí se las pegas por el otro lado. No, eso no vale, es trampa. No, no, no se las pego por el otro lado. Se las quito directamente y digo... Mira, lo que haga está resuelto. Ah, bueno, también es un buen... Pero... Madre mía, Mortis. Madre mía, Mortis. Vale, vamos a colocar esto aquí, chicos. Ya queda absolutamente nada, ¿eh, chicos? Ya queda absolutamente nada. Y de hecho vamos a colocar... No, esto no me gusta. Yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Así que, compañero, ¿estás preparado para ir a buscar mi base secreta, amigo? Sí, ya estoy preparado. Yo creo que no lo estás. Vamos a comprobar si de verdad estabas listo o no. Pues, compañero, comenzamos. No, vale, es que me has visto. No te he visto, no te he visto. Ya, ya, como que estaba aquí al lado. Vale, pues... Te juro que no te he visto. Digamos que es bastante secretillo. Vale, quiero ver el tuyo primero, ¿vale? Quiero ver el tuyo y luego te presento el mío. No, es que tú lo has hecho 40 veces mejor que yo esto. ¿Dónde está, compañero? Conjela, conjela, conjela. Caliente. Caliente. Vale. Caliente o muy... Ahí está. Es que lo has hecho... Es que la compañía está... Con la puerta, tío. Vale, vamos a entrar por aquí, chicos, y a ver qué nos trae por dentro. Que, oye, a lo mejor ahora por dentro me mola mucho más. El tuyo es más rollo cuevas. ¿Sabes? Has aprovechado bastante más la cueva. Tenemos por aquí... Es una cueva. Extraños. Ojo, el ordenador aquí. Dos ordenadores gamers de la NASA. Y ojo por aquí... Es que es la cueva de Batman para matar a Superman. Mira, aquí está la Kriptonita. La Kriptonita. Ojo. Bueno, parece una... Ah, vale. Parecía un creeper, tío. Ahí como mal puesto. No, no. Es una Kriptonita. Es una Kriptonita. Es un creeper tumbado. Aquí tenemos la lamparita que queda bastante chula. Y aquí, pues, la cama. Oye, pues, está bastante chula. Esta base secreta, ¿eh, compañero? La cama la postura roja para que te durmas conmigo aquí. Ah, ah, ah. Pues mejor me voy, ¿eh? No, hombre, no. Y ahora vamos a enseñarle a Mortis a ver qué le parece nuestra base secreta. Pues, compañero, tú entrarías por aquí. Lo has hecho muy bien. Y digamos que tú, según entras, ¿vale? Te encuentras, pues, aquí la zona con el ordenador para controlar la entrada. A ver quién entra y todo eso. Aquí un baño muy chiquitín. Evidentemente, para hacer tus necesidades rápidamente. Y cuanto más chiquitín, menos olor. Aquí tienes, pues, el sofá para sentarte y estarte tranquilo. Unos guardos para entretenerte. Aquí comidita. Luego, por aquí tenías la cocina fake. Y luego por aquí tienes un dormitorio con tu cubo de Rubik para resolver. ¿Por qué en ningún búnker que he hecho contigo pones luz? Ah, porque tengo el full gamba, compañero. ¡Viva el full gamba! Pues, en fin, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Votad que AL es la mejor base secreta, ¿vale? A mí, la verdad, me han gustado bastante las dos. La de Mortis, la entrada, no me ha gustado mucho. Pero luego la de más me ha gustado. Lo sé, te lo he dicho cuando lo he visto. Así que, chicos, votad cuál os ha gustado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!